Cuentos que van Mientras te vas desde mi cama Cuento las manchas de la pared Y ya la la la, ya la la Y ya la la la, ya la la Y ya la 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 Y si pudiera regresar Y encontrarte una vez más Pero lo sé muy bien El tiempo nunca vuelve atrás Pero lo sé muy bien El tiempo nunca vuelve Mientras te vas desde mi cama Mientras te vas desde mi cama Y ya la la, ya la 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 Y ya la la, ya la 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 Mientras te vas desde mi cama Mientras te vas desde mi cama